Muy buenas tardes, en estos momentos nos encontramos con el señor Víctor Rojas, quien es el presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ica, con quien vamos a conversar sobre un tema muy importante, es la actualidad en la que se encuentra el turismo en nuestra región de Ica, y pues como hemos estado viendo, la evaluación a nivel nacional. Quiero manifestar que Ica siempre ha sido el segundo destino turístico después de Cusco, y primer destino turístico de turismo interno, ¿por qué? Porque por nuestra cercanía a Lima, Lima es el primer emisor de turismo interno para todo el Perú, y su cercanía a Lima hace de que nosotros nos reactivemos más rápidamente. ¿Por qué? Porque hoy día el que está saliendo no es el turismo internacional o turismo receptivo, sino está saliendo el turismo interno, y donde están los clientes de turismo interno están en Lima, y ellos son los que salen a destinos cercanos, como Ica. Ica, por su buen clima, por su gastronomía, por sus atractivos turísticos, está siendo uno de los departamentos, una de las regiones que más rápido se está reactivando. Señor Víctor, y cuéntanos por favor, usted como el presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ica, ¿qué esfuerzos ha estado haciendo para poder darle las facilidades a estos empresarios que aún han quedado luego de la pandemia, que han aperturado en Paracas, aquí en Ica, en Huacachina, en los hoteles también, como usted ha podido apreciar, en Nazca, que son los tres destinos turísticos que más están solicitados, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el apoyo? ¿Cuál ha sido los esfuerzos que se han hecho en coordinación con el gobierno regional, con el gobierno central? Coméntanos por favor. En primer lugar, el gobierno regional nunca ha hecho nada por el turismo, a no ser por el sector donde está el Ministerio de Industria y Turismo, que también corresponde a la región. Bueno, por ese lado siempre hemos tenido coordinaciones, pero lo principal que siempre estamos exigiendo es que debemos aprovechar estos malos momentos para reactivarnos y salir adelante con más fuerza y eso solamente se va a lograr gracias a que el empresariado turístico, los bancos y el gobierno estemos, los tres trabajemos en reactivar y mejorar el turismo para que la gente venga en mayor cantidad. El gobierno regional de Ica hace poco nada más planteó que todos los turistas y los siqueños en general, los que radican en la región, tengan que portar su cartilla con las dos dosis ya aplicadas, o al menos con la primera, ¿verdad? Sin embargo, esa exigencia era para poder ingresar a lugares públicos. ¿Se ha ido cumpliendo, presidente? ¿Se ha ido dando valor a esa normativa que sacó el gobierno regional? Porque han habido muchos establecimientos que no lo han hecho. No, eso fue una mala idea, no puedo decirlo. Porque probablemente pudo haber perjudicado a muchos comerciantes. Claro, mira, hoy día no estamos para sacar buenas ideas sin mediar la economía de las empresas. Hay otras ideas, persuadir, ir de casa en casa, etc. Tenemos que aplicar la inteligencia para poder hacer que la mayor parte esté vacunada sin perjudicar a los demás. Por otra parte, las autoridades, las fiscalías, etc. Se van contra los empresarios, haciendo abuso de su autoridad. Hay muchos empresarios que se han ido a la quiebra. ¿Por qué? Porque simplemente, mira, la ley, sale una ley, nosotros no somos delincuentes en primer lugar. El empresariado invierte sus recursos para poder salir adelante. Y la ciudad, una ciudad sin hoteles, sin restaurantes, sin servicios de diversión que son las discotecas, etc. No viene el turismo, pues. Nosotros vemos, viajamos por todo el mundo y vemos que es Las Vegas, la diversión. Está inmerso en el turismo. Entonces, más bien tenemos que apoyarlo, pues, lógicamente, cuidando, persuadiendo, de que, diciendo, dice, que hay que cumplir estas normas, etc. Pero no, apoyando a unos y perjudicando a otros. Mientras en otros lugares están bailando sin máscaras, sin nada, sin mascarillas, sin ninguna protección, y en otros van cerrándolos. Ese es un abuso. Y todos los empresarios tenemos que ponernos de pie para que estas malas autoridades se vayan.